Volvemos nosotros a Ciudad U para hablar de un temazo, Coti, tiene que ver, lo venimos a estar haciendo en la agenda, pero qué pasa con los contenidos que están en las redes. Ya en el bloque pasado metiste metaverso, que empezaste a hablar de Facebook. Hace un tiempo que venimos recorriendo y preguntándonos sobre sobreinformación, sobre fake news, qué pasan en las redes sociales. Pero hoy nos vamos a meter un poco más en el concepto que trabajábamos la otra vez de ciudadanía digital y cómo nosotros como ciudadanos tenemos ciertos derechos, pero no solamente en la vida real, en el mundo físico, sino en la vida virtual. El chat que yo tengo con otra persona, ¿es privado? Es privado, pero yo te hago una pregunta. ¿Vos alguna vez compartiste un audio de alguien? No, sí, más vale. Una captura de pantalla de un diálogo. Y le pasé a lo mejor a algún amigo, che, mirá, quedamos a esta hora y le pasé un audio. Claro, bueno, entonces estas cosas por ahí... Bueno, Wanda y Carrie tuvieron algún problemita con eso. Por supuesto, y ahí hay un disparador clave para hablar de esto, porque se habló durante más de una semana sobre todo lo que sucedía con Wanda y Carrie. Y el trafondo de... Y la privacidad de eso, ¿no? Claro, porque había chat cruzados, conocidos. ¿Con qué vamos a hablar sobre esto? Bueno, vamos a hablar con Beatriz Buzaniche, que es presidente de la Fundación Vía Libre, docente de Flaxo y de la UBA, y es licenciada en Comunicación. Bea, bienvenida. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Bien. Bueno, tiramos un montón de disparadores, vea, hablamos de todo un poco, pero el derecho a la privacidad, cuando nosotros hablamos de que un chat es privado, como si fuera una carta o un email de antes... ¿Dónde empieza lo privado? ¿Dónde empieza lo público? ¿Dónde estamos parados cuando hablamos de ese derecho? Bueno, el derecho a la privacidad es un derecho que existe desde que somos un país con una constitución. Está en la constitución de 1853. Es decir, desde entonces, nuestros legisladores y nuestros constitucionalistas han establecido que en Argentina es un derecho fundamental el derecho a la privacidad de los papeles privados, el domicilio, las comunicaciones. Por supuesto que como está escrito el artículo 18 y el artículo 19 de la constitución, es una terminología un poco que nos queda rara para hablar de los chats de WhatsApp o de los emails hoy, pero el concepto, el bien jurídico que se tutela y que está tutelado también en las Declaraciones Universales de Derechos Humanos, en los distintos pactos internacionales de derechos humanos, es el derecho a la intimidad y el derecho a la privacidad. Que son, si uno no los baja un poquito a tierra, son un poco abstractos, porque como bien decían recién, ¿dónde está la línea entre lo que es privado y lo que es público? Bueno, ahí empiezan a terciar algunas cuestiones contextuales. Por eso el contexto es muy importante cuando hablamos del derecho a la privacidad. ¿Por qué? Porque una cosa es la privacidad que puede tener un funcionario público que puede pensar que puede negociar cosas por su teléfono privado que tienen que ver con lo público, donde ahí hay un límite a la privacidad que el funcionario puede tener, porque su rol como funcionario, que no es lo mismo que su vida privada, es pública, entonces por más que lo haga con su teléfono personal, eso es un elemento de lo público, el famoso escándalo de los mails de Hillary Clinton tenía que ver con esto, por eso digo el contexto. Pero otra cosa son los mails de cada uno de nosotros, los chats de cada uno de nosotros, que somos ciudadanos de a pie, que tenemos una razonable, presunción de vida privada, de mantener una vida privada. Y eso solo puede ser vulnerado con un marco legal que así lo establezca, y en caso de que hubiera un marco legal que así lo establezca, una orden judicial que así lo implemente, como es por ejemplo allanar un domicilio, o intervenir e interceptar una comunicación que tiene que estar sin lugar a dudas mediada por una orden judicial. Pero todo es contextual y la línea puede ser problemática. Ahí veo también dos miradas, una es la privacidad y cómo la respetan a esa privacidad las empresas, y por otro lado la línea que nosotros realmente respetamos o no respetamos. Es decir, sí, Miguel. Esta cuestión del derecho que invoca algunos es el derecho a la información. Yo estoy dando a conocer este chat, por ejemplo, dice un periodista que involucra a tal y a otra persona porque invoca un derecho a la información. ¿Cómo lo compatibilizamos a eso? A ver, ahí tenés justamente todas las cuestiones vinculadas con lo público y lo privado. Si un periodista invoca que muestra un chat de una persona que es privado, eso no lo puede demostrar, salvo que tenga interés público, que sea parte de algún tipo de investigación o algo donde claramente haya un interés público, pero si esa persona, supongamos en el ámbito del chimento, que esto se estila mucho, bueno, yo soy amiga de la protagonista del chimento de la semana, y entonces mi amiga me mandó que estaba llorando, que estaba muy triste, lo que quieran, y entonces yo lo muestro, bueno, yo tengo la obligación, antes de mostrar eso, de pedirle permiso a la persona, porque eso no hace a la esfera pública, eso hace a la intimidad de las personas. Entonces, ahí hay una vulneración no solo de la confianza, sino de una comunicación privada. Por eso digo que la línea a veces es tenue, es difícil, pero siempre que uno va a exponer públicamente algo que hace a la vida privada o a los datos personales de un tercero, de otra persona, aunque esta persona sea un familiar, sean nuestros hijos, acá es algo muy importante que muchas veces quienes tienen hijos exhiben a sus hijos, aún contra la voluntad de los niños y niñas y adolescentes. Entonces, bueno, cuando uno exhibe la vida privada de un tercero, sacando los casos de interés público, insisto, cuando uno exhibe la vida privada de un tercero, tiene necesariamente que pedir autorización. Y vea, y en el caso de las empresas, ¿están hoy cumpliendo el derecho a la privacidad? Porque sabemos que son empresas mundiales, ¿no? Que cuesta que se adhieran a una regulación del país. Que se autorregulan, dicen ellas muchas veces, ¿no? Que no hay una regulación sobre las plataformas. ¿Por qué te reís? Y porque la autorregulación es un eufemismo para decir que voy a hacer lo que se me da la gana en el lugar del mundo donde quiera operar. Lo cierto es que la autorregulación tiene algunas utilidades en algunos casos, pero cuando se trata de defender un derecho fundamental de la ciudadanía, lo que tiene que haber es leyes. Y no solo tiene que haber leyes, tiene que haber órganos de aplicación apropiados para esas leyes. Porque de nada te sirve tener una excelente ley si después tenés un órgano de aplicación que no la hace cumplir o que, por ejemplo, como pasó aquí en Argentina, el año pasado, como para dar un ejemplo de información que es pública, una gran cadena de retail sufrió una pérdida importantísima de datos de todos sus ciudadanos que fueron a parar a las manos oscuras de la circulación en la deep web. La base de datos de un gran retail, tarjetas de crédito, datos personales, etc., de toda la clientela, se filtró por una negligencia importante por parte de la empresa. Bueno, aquí la ley, la 25.326, que es la ley de protección de datos vigente, no se ampara frente a eso, hace que esa empresa sea responsable del uso y de la mala praxis, digamos, con esos datos. Bueno, la multa que recibió esa empresa fue de menos de 300.000 pesos por parte de la Autoridad de Protección de Datos a nivel nacional. Menos de 300.000 pesos para una, y estoy hablando de una gran cadena de retail. Sí, es un buen. De una muy grande. Aquí también. Creo que ni siquiera le pagan a un gerente con eso. No le pagan a un gerente con eso, digamos. Sí, en Córdoba fue Camino de la Sierra, una de las empresas. Camino de la Sierra. La que se filtraó el estacionamiento también. Moby Park. Moby Park. Y bueno, las resoluciones fueron solamente la filtración de datos. ¿Hay falla entonces el organismo de control? ¿Estamos hablando que lo que falla es eso? Ahí falla. El organismo de control, sin lugar a dudas, falla también el hecho de que las multas están desactualizadas. Las multas tienen que ser dinámicas. Uno no puede dejar una multa y 20 años después cobrar la misma multa, porque en un país como Argentina, donde hay altos niveles de inflación y demás, esa multa pasa a ser un chas-chas. Ay, cuida, te portaste mal. No mueve la aguja. Ojo, las multas muchas veces tampoco, aún multas muy grandes, como son las multas que suele imponer la Unión Europea. La Unión Europea tiene un reglamento general de protección de datos que entró en vigencia en 2018, que es una legislación bastante más actualizada que la nuestra, la nuestra debería actualizarse, y que impone multas, y que ha impuesto multas a grandes gigantes de Internet. Pero las multas, aún siendo multas millonarias, cuando hablamos de empresas con volúmenes de facturación, como son Facebook o Google y empresas de ese porte, muchas veces son apenas un rasguño, no son una gran cosa. Entonces, les conviene, en términos de modelo de negocio, seguir infringiendo la norma, y después hacerse cargo de la multa, que cambiar su política de negocio. Porque el negocio de las grandes empresas de Internet está en la cosecha sistemática y el procesamiento de los datos. Gracias, Beatriz Buzaniche. Nos metimos en solo uno de los derechos, que es el de la privacidad, cuando también hay muchos de otros derechos para hablar, que tenemos que empezar a conocer en este entorno digital para movernos de una manera más segura. Ciudadanos digitales. Ciudadanos digitales. Eso queremos decir. Beatriz, un gustazo charlar contigo. Un abrazo, muchísimas gracias a todos ustedes allá. Bueno, muy interesante. Sí, para tenerlo en cuenta, ¿no? Nada de andar compartiendo chá, que te pasaron, ¿eh? Hojaldre con eso, ¿eh? Claro, y además de las empresas con grandes montos, el Estado y las leyes al final siempre terminan yendo por detrás. La gran mentira de la autorregulación de las plataformas. No existe. No existe.